Una serie de simulacros se llevarán a cabo en la ciudad los próximos días, en el marco de la celebración del aniversario de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. La Oficina de Prevención, Atención y Control de Siniestros Municipal alerta a la población de esta capital a estar atentos dado que los simulacros se desarrollarán de manera sorpresiva para clientes y asistentes de los diversos lugares donde estos se lleven a cabo. Las alarmas que pueden surgir en las oficinas, universidades, centros médicos, tiendas de conveniencia y otros centros comerciales, asimismo se les pide seguir las instrucciones de los miembros de las brigadas internas de protección civil que serán los encargados de alertar a la población, coordinar la evacuación del lugar, la búsqueda de posibles víctimas o rezagados y ayudar a la que la normalidad regrese en orden. Con la imagen de Marco Gámez para RCG informó, Enrique Hurtado.